Dice, un gran pino a las 11 de la mañana de un cierto día, tenemos un pedazo pino, a las 11 de la mañana, arroja una sombra de 6,5 metros. O sea, que la sombra mide 6,5 metros y la altura del pino no la sé. Dice, próximo a él, una caseta de 2,8 metros de altura, proyecta una sombra de 70 centímetros. Como es la misma hora, el sol le está con el mismo ángulo, entonces este ángulo es igual que este, este es igual que este, son triángulos semejantes. Como son semejantes, puedo decir que son todos iguales, son todos iguales, como los tíos. Pasado 2,8 multiplicando y ahora, 2,8 por 6,5 partido 0,7. 26 metros de altura, nivel pino. ¡Que pronto un pino! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.